hoy quiero hacer un vídeo completamente distinto bajo mi punto de vista no quiero crear polémica que estamos hartos de la polémica y os quiero decir bajo mi punto de vista y os explicaré por qué los paro los 10 paro más en tendencia ahora mismo de las calles quitando liguero malo que no siempre están los cardenales que están subiendo que no vea lo bien la tierra de canario ahora mismo más que hay desde puntero quiere decir que sean mejores sino que hay más movimiento de mercados y que está subiendo lo que los precios de esa ave vale con esto no quiero decir que una sean mejores otras de afeores no 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 con lo que yo quiero decir en este vídeo es decir que son las 10 paro que ahora mismo que se está más con más demanda en el mercado porque lo de porque yo me han importado ahora comprarme y la gente que me llaman por si tengo vale de mi propia experiencia y de mi propia tienda vale puedo hablar vale lo voy a decir primero número 10 el españolito raza española aquí os de los votos para pequeñito plumaliza se está llevando ahora mucho las plumalizas y ahora el mismo es un par que hay mucho demanda desde canario por un pequeñito hubo una tendencia de la bajada pero ahora está subiendo mucho número 9 moñas alemanas paro están dando de los moños alemanas el litro cromo barbaridades todo el que esté con este paro ahora mismo lo pongo por aquí algunos los moños alemanas que está está partiendo la pan la pan a los moños alemanas número 8 rojo con la entrada en los rojos a la blanca el mosaico descendió pero otra vez está en la obra de la brasa dicha el rojo a la blanca le quitó muchas fuerzas a lo que a los criadores ron mosaico pero dispuesto a la dificultad que tiene el robo a la blanca otra vez ha vuelto el mosaico está de su vida otra vez 7 7 power 7 rojo no en rojo moza agata rojo es una demanda brutal brutal es brutal la demanda que tiene el agata rojo la verdad obviamente es brutal porque porque un paro muy fácil que es lo que inventa de nido muy bonito y la gente normalmente lo quiere porque es un paro fácil de concursar fácil de mantener y relativamente tiene muchas siempre le digo bajo mi punto de vista que no putean los de la agata rojo mosaico sino la agata rojo obviamente todo en su categoría haciendo bueno él tiene lo que salió a la policía vale el número 6 número 6 pero yo número 6 ahora lo digo porque voy a poner el número de oso a poner aquí está oso a poner para lo mismo que el españolito se está llevando la pluma que el pájaro pequeño con pluma lisa vale se está llevando mucho 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 muchísimo muchísimo los osos a poner que tienen mucha lo que mucho al amigo mucha demanda tanto lindo mucho muchísimo vale número 55 y argue el diar que español el largo para un largo lo mismo estamos paro de postura tener mucha demanda muchísima haya mucha gente por si tengo no no dispongo de ello pero tiene mucha mucha salida que es un paro siempre no pongáis el timbrado también el timbrado según porque el timbrado utiliza para no utiliza un paro así puedo decir los pios vacas pero los pios vacas están bien descendidos la verdad respecto con otros años vamos seguimos número 4 lipo cromo rojo el lipo cromo rojo los rojos ahora mismo el lipo cromo rojo si tiene un poquito de categoría un poquito de calidad un paro que está con mucha demanda está saliendo mucho 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 para la época que es mucho más fácil pero hablando por ejemplo tan mucho bien quitándolo porque dispuesto a la que yo lo creo dispuesto a la dificultad que tiene o bueno esto no quiere decir ni que quiere una cosa ustedes crean lo que os dé la gana o estoy diciendo bajo mi experiencia bajo mi punto de vista lo que estamos viendo robo a la blanca no os lo digo de verdad muchos están quitándose vale número 3 3 los negros rojos los cobre toda la vida los cobre toda la vida pobre yo los parcos el negro rojo señores tiene una demanda brutal brutal es brutal es una cosa increíble 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 no lo creas pero es increíble la demanda que tiene todos los paros por muy primero lo que son buenos te están dando fortuna lo que son buenos en negro rojo lo vuelvo decir el que regula también se vende un par muy muy bonito en negro el segundo paro vamos a poner los tres en negro rojo el segundo satiné platador ese paro todo criado por la dificultad que tiene está dando los satiné una demanda brutal interna más interna que interna es tan está ahora mismo que no hay tantos creadores para la demanda que tiene el satiné platas una demanda brutal 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 es brutal es brutal es que lo piden por todo sitio número 1 número 1 el par más demandado que hay que es que no hay por ningún lado el número 1 es el lipocromo albino los albinos los albinos está una demanda brutal 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 de los pero no lo podéis creer la cantidad de demanda que tiene el canario es increíble es increíble es decir no hay y un poquito de calidad es que no hay no hay yo he querido albino y me ha de entretaño muy fuerte albino es un paro top 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 complementa muy bien blanco en teoría le da un poquito en teoría un poquito más de blancura aunque no lo cree un poquito de más velocidad no lo hace pero es un pájaro ahora mismo brutalmente demandado brutal es que es brutal 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 con esto no quiere decir que no estoy poniendo un poquito en el mercado como se está moviendo que si hacemos un resumen son los los de fondo rojo melánico haciendo de esto postura fina de pluma lisa y lo que es los lipocromos color rojo y el albino y ojo rojo todo lo que tenga ojos rojos brutal es fruta y llenar vino no digo nada vale pues fin señores y no ha tocado si no lo quería pero bueno digo un saludito y nos vemos ya mismo estamos preparando el radio milia y hasta otro vídeo hasta luego